Estos son los titulares de los periódicos más importantes de Colombia para estar bien informado. Desde los estudios de Estrella Televisión en Cali, soy Anamil Estrella y vamos a iniciar con nuestro recorrido nacional para el día 28 de julio del año 2016. Nuestra información empieza desde la ciudad de Pasto con el Diario del Sur. Recta final para que usuarios registren el e-mail de sus celulares en Colombia. Aún existen cerca de 3,2 millones de usuarios que no han registrado el número de su equipo móvil. Los usuarios deben realizar el proceso con el fin de evitar un posible bloqueo por parte de los operadores móviles que consolidarán dicho proceso a partir de agosto. Desde la capital de la república, el tiempo titula. Más de 900.000 personas serían intocables tres años antes de jubilarse. Con el proyecto de ley se plantea impedir el despido sin justa causa de todos los trabajadores a quienes les falten tres años o menos para llegar a la edad de pensión. Se votará el próximo martes en Congreso. Continuamos en Bogotá con el diario El Espectador. Alcalde de Mosquera, otro enredado por supuesto título académico falso. El senador Carlos Fernando Galán lo denunció ante la Procuraduría por dudas sobre la acreditación de ingeniero mecánico con las que Emilio Casallas alcanzó cargos públicos. Ahora pasamos a la ciudad de Cali con el diario El País. Libreta militar no será gratuita en Colombia. La Corte Constitucional decidió mantener el pago que debe hacerse para obtener este documento. La norma había sido demandada por un ciudadano, quien aseguró que el costo de dicho documento era muy alto y a su criterio, con ello se vulnera el derecho al mínimo vital. La noticia más importante que tiene hoy el Universal de Cartagena es la siguiente. Futbolista, rentería y pesista Mosquera son bajas en Colombia para Río 2016. Francisco Mosquera era candidato para ganar una medalla en Río, luego que consiguió una aprecia de plata en el Mundial de Houston en 2015 y tres de oro en el Sudamericano de Brasil. De Cartagena pasamos a Barranquilla con el Heraldo. Gestores culturales preocupados porque ningún escenario tiene condiciones para suplir al Teatro Amira. La noticia del cierre de Amira de la Rosa genera alerta entre los gestores culturales de la ciudad porque consideran que ninguno de los otros escenarios disponibles ofrece las condiciones del emblemático teatro. Desde Santa Marta el diario El Informador titula Inicia Festival de Cocina Tradicional Samaria 2016 Dentro del marco de las Fiestas del Mar 2016 se realizará el Festival de la Cocina Tradicional Samaria. El cual cuenta con los mejores cocineros de la ciudad elegidos previamente por un jurado calificador quien ha tomado la decisión final. Estrella Televisión La imagen del Pacífico Colombiano Continuamos la información con el Meridiano de Córdoba. Capturan al alcalde de un guía chocó. El mandatario tenía una orden de captura en su contra por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Los hechos por los cuales es señalado Tapia Romero ocurrieron en el año 2006. Seguimos nuestro repaso con el colombiano de Medellín. Familia de Odín Sánchez hace rifa para pagar liberación al ELN. Actualmente esta familia se encuentra ante la encrucijada de tener que pagarle el rescate vendiendo propiedades y haciendo una rifa, ya que manifiestan que el Estado está haciendo muy poco para rescatar a Odín. Ahora nos vamos a la capital de Risaralda con el diario de Lotum. Pasarela contó que risaraldense en Colombia Moda. Prendas futuristas y renovadas, enfocadas solo en la personalidad, formaron parte de la exhibición de 13 alumnos del programa de diseño de modas de la Fundación Universitaria del Área Andina en Medellín. Y finalizamos nuestros titulares desde Quindó con el semanario Chocó 7 días. Mesa Nacional del Deporte El jefe de la División de Deportes y Recreación del Chocó asistió a la Mesa Nacional de Trabajo sobre la Revisión de la Ley 181 o la Ley del Deporte que se realizó en el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá, donde se presentó aportes y sugerencias. Esta fue toda la información desde los estudios de Estrella Televisión en Cali. Les informó Anamil Estrella Oliva. Fijan en la programación habitual de su canal CNC, el canal de nuestra gente. CNC Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico Colombiano. Y fue aprobado por la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza mediante el cual se autoriza al Hospital Universitario del Valle cambios de recursos en las estampillas prohospitalares. La Asamblea aprobó en tercer debate el proyecto de ordenanza que autoriza al Hospital Universitario del Valle cambiar la distribución de los recursos de la estampilla prohospitales. Este pasará a sanción de la gobernadora del Valle. Se hicieron unos ajustes, se disminuyó el porcentaje al 60% para la atención de los especialistas en salud y se mejoró la compra de insumos, quedó en el 24%. De acuerdo con la ordenanza de los 35 mil millones de pesos que en promedio se recibe por estampilla, el 15% irá al hospital psiquiátrico y un 85% al HIV, con la prioridad de las especialidades. El más alto va a ser para pago del personal especializado, estamos hablando aquí de bacterióloga, de endocrinólogo, de anestesiólogo personal que últimamente venía renunciando porque no se le garantizaba su pago. La medida será transitoria durante una vigencia. El gobierno departamental manifestó que esto sería temporal, lo dejamos por la vigencia de 2016-2017 y después retornaría nuevamente a como estaba inicialmente presentado, o sea la ordenanza 407 del 2015. En la ordenanza quedó establecido que trimestralmente se presentará ante la asamblea un informe de la ejecución de los recursos de estampilla. El secretario de gobierno municipal de Montería Salín Guizay entregó un informe que permitió desarrollar operativos conjuntamente con las autoridades para el control de establecimientos públicos en horas nocturnas. La Secretaría de Salud, Planeación y CBS, continuamos con los operativos nocturnos, cerrando más de nueve negocios, decomisando más de cinco picot. Podemos decir que tenemos quejas permanentemente vía redes sociales, vía ustedes como periodistas, la gente nos manda derechos de petición, quejándose por la gente que abusa en sus negocios el tema de los decibeles y el sonido. Permanentemente seguiremos con estos controles, decirles que el sector Los Pepos, en La Granja, que era un sector bastante álgido, bastante complicado, cerramos cuatro negocios. Asimismo en Buenavista cerramos dos negocios también y en el sector de Brisas del Sinú hicimos dos cierres definitivos, que son negocios que no pueden abrir más. Según el secretario de gobierno, hasta ahora más de 20 discotecas han sido selladas por algunas razones, permitir el ingreso de menores de edad o pasarse de los horarios autorizados por parte del gobierno. Según guisáis, los operativos para el control de establecimientos públicos seguirán dándose en el transcurso de los fines de semana por parte de la Policía Metropolitana y, claro está, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno. Estos procesos van a continuar, vamos a seguir haciendo los operativos de la mano con la Policía Metropolitana para evitar que esta gente siga abusando de los altos decibeles, decir que los picotes están prohibidos en la zona urbana de Montería y los que se vayan a hacer en la zona rural deben contar con el previo permiso de la Secretaría de Gobierno y de la Policía Metropolitana. Está usted viendo Panorama Nacional. CNC Noticias acompañó a la personería de Pereira en una visita sorpresa que realizó a diferentes EPS de la ciudad para conocer de primera mano cuáles son las principales quejas de los usuarios. Estos son algunos de los testimonios de lo que se encontró. Yo estoy aquí, faltaban 20 para las 3 cuando llegué. Hay gente que llega a las 1 y media de la mañana, por ejemplo, y reparten 30 fichas. La gente que viene, ahí queda la mayoría, se tiene que ir. Y no solo que llego a las 2 y media, sino que por a las 10 de la mañana puedo estar aquí todavía. Porque hay veces que llega el sistema y tienen que irse en todos, perder la avenida aquí. Por cualquier cosita le dilatan a usted las cosas. Los medicamentos, los proveedores de ellos, como eso es una organización de ellos mismos, está aquí y me mandan dos medicamentos que yo necesito porque yo tengo un EPO. Me tienen que dar dos medicamentos de alto costo porque yo los he peleado y con tutelas. Entonces voy a la droguería y me dicen, hay uno, me dan un papelito y casi otro mes para llegar el otro. ¿Cuándo me va a aliviar si no hay continuidad? Yo no puedo tener continuidad de ningún medicamento aquí. Yo vengo para la cuestión del insure. Hace un mes, el 21, me lo facturaron. Y hasta la hora, ellos me lo facturaron y a la farmacia que me mandaron no me lo han entregado. Y yo vine ayer a hablar con uno de los más mandones acá. Me dijeron, ¿cómo así que a usted no le han entregado el insure? Y hoy vine a eso, a que me facturen el otro y según en la farmacia no me van a entregar, sino una parte y la otra no la van a entregar. Y me tienen toda descontrolada con el especialista. A mí me operaron las dos rodillas por artrosis y terminaron con mi vida. O sea, me voy a ir de rótulas, de meñiscos. El problema es toporosis en la columna y hay como una aérea. Señor, ¿me puede decir entonces de dónde viene? De la Personería Municipal, de control y vigilante. Defendemos los intereses de la sociedad. Bueno, en este momento vengo porque me dijeron una orden de unos exámenes. Supuestamente le dan a uno tres opciones de donde más cerca le quede a uno. Listo, uno más cerca le coge el sitio más cerca de la casa. Escogimos este y vengo y me dice el portero que tengo que venir a la una de la mañana para poder que me den la cita. En la EPS, en la principal, donde autorizan los exámenes, le dicen a uno de seis a ocho de la mañana, vengan que le toman los exámenes. Si uno viene a las seis, seis y media de la mañana, que es lo normal para un examen, porque uno tiene que venir sin ayunas, tiene que venirse pues aguantando la necesidad para poder tomar el examen. Y lo que le viene a decir, le dice el portero muy tranquilamente, no a la una de la mañana tiene que ir por la ficha porque es que a esa hora empiezan a repartir los turnos, es que falta respeto con uno como usuario. La personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, estuvo hablando con cada una de estas personas para conocer la real situación. Encontramos personas adultas, niños, madres en embarazo y personas con discapacidad que están sufriendo las consecuencias que en este momento aqueja la salud. Estas fueron las palabras y las conclusiones de la personera. Es inconcebible que adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas deban estar desde horas de la madrugada, dos, tres de la mañana haciendo filas que probablemente van a deteriorar más su condición de salud. Eso hay que modificarlo. Y tampoco entendemos desde la personería cómo deben autorizar servicios que son POS, que están incluidos en el POS, es decir, no tiene razón de ser este tipo de procedimientos y trámites. Y tampoco se deben autorizar los no POS porque es que ya hay una resolución del Ministerio de Salud y Protección Social donde proscribió las autorizaciones. No entiende que son trámites de la parte administrativa de estas entidades, pero se debe humanizar la salud, se debe dar otro tipo de organización. Aquí presenciamos cómo repartieron 200 fichas y ya no hay más fichas. Son personas que requieren exámenes médicos, que vienen sin consumir alimentos, dispuestas para ese procedimiento y que si no llegan a las tres de la mañana entonces no alcanzan la ficha. Eso no tiene verdaderamente una explicación desde la perspectiva de derechos humanos y desde la dignidad. La personería de Pereira seguirá realizando estas visitas sorpresas para saber de primera mano qué es lo que está pasando. Vieron esta situación tan grave que decidieron mandar funcionarios desde esta entidad a cada una de las EPS para que estén las 24 horas 7 días de la semana y puedan ejercer un control para mejorar un poco la situación. La próxima semana se llevará un foro de la salud, el cual se realizará desde el Consejo Municipal para poder saber qué es lo que está pasando y que los usuarios presenten sus quejas. Con gran éxito se realizó en Tuluá la décima octava versión de la carrera atlética final corrió Tuluá, competencia de alto nivel que reunió a los mejores atletas del país. El domingo fue atlético en el corazón del Valle, pues la versión 18 de esta reconocida competencia que tenía como lema La Paz del Valle está en voz, reunió a más de 2.000 deportistas de diferentes partes del país quienes compitieron en más de 13 categorías. En la categoría Élite la representante de Boyacá se quedó con el primer lugar, culminando la prueba en 35 minutos 40 segundos. Bueno, realmente estoy contenta, desde que salí en la carrera tuve buenas sensaciones, sabía que tenía unas buenas rivales, pero gracias a Dios durante la competencia se fueron dando las cosas, poco a poco le estoy sacando más ventaja y ahí me dio la seguridad de terminar bien y de culminar con un triunfo el día de hoy. Es la primera vez que yo vengo a participar en Tuluá, ¿por qué? Porque me parece que es una carrera rápida, precisamente lo tomo como parte de preparación pensando en la media maratón de Palmira que se va a realizar ahorita el 7 de agosto, entonces creo que es un buen precedente para tener una buena actuación en Palmira. Los varones también demostraron su experiencia en el recorrido de 15K, allí Jason Suárez, atleta que representaba al departamento del Meta, obtuvo el primer puesto con un tiempo de 45 minutos 59 segundos. Sabía que venía bien preparado, sabía que las cosas se podían dar, si el clima estaba bien. Los atletas al comienzo salieron a correr rápido y creo que esas fueron las mejores sensaciones para saber que podía llegar en buena posición. Motiva mucho a los niños, yo creo que cuando yo era niño quería ser como algún élite y pues hoy en día lo estoy logrando poco a poco, tanto para motivar a la juventud a que practique el atletismo, como para las personas que están y que también son más de aquellas personas que realmente les gusta el deporte, esto es para mirarlo y para así mismo llevarlo al profesionalismo. Yo voy a correr la media maratón de Palmira y me estoy preparando con miras a poder correr la media maratón de Filadelfia en el mes de octubre y pues así mismo poder plasmar una buena media maratón este año. La inclusión también fue parte fundamental en este escenario deportivo. Los corredores en silla de ruedas también lucharon hasta el final, dejando como victorioso a Cristian Torres, experimentado deportista que representará al país en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Muy buena, pues hay una... Durante la carrera hay mucho huequito, entonces pues eso no le favorece mucho a los de silla de ruedas, pero en total la carrera es muy buena. Es una fabriera inclusión de silla de ruedas y pues la organización siempre nos tiene en cuenta para estas competencias. Esta competencia avalada por la Federación Nacional de Atletismo cumplió su objetivo y con recorridos de hasta 15K buscará aval a nivel nacional para ser clasificatoria a competencias internacionales. Claus Colbert Rey es un guinero civil que decide realizar una campaña convocando a todos los profesionales que quieran ayudar a los damnificados que dejó el vendaval del pasado 21 de julio. Las afectaciones del día 21 en las horas de la madrugada, lo ocurrido por el vendaval que afectó considerablemente muchas de los barrios y de las comunas del municipio de Quibdó, pues ha habido una iniciativa por parte de jóvenes del municipio de Quibdó y es sumarse como voluntarios a las jornadas de adecuaciones de las viviendas y aquí estamos una parte de jóvenes arquitectos, ingenieros y esperamos también la llegada de personas de otras profesiones como trabajo social que nos vamos a sumar a ese trabajo que ya vienen realizando las autoridades pero que también consideramos que de manera importante ha venido realizando la ciudadanía en pro de la adecuación de sus propias viviendas. Entonces la idea es sumar un poco de nuestra voluntad y de lo que ya hemos aprendido a hacer con el paso de los años por la academia, colocarla en funcionamiento de la sociedad. Un tema de tiempo, no sabemos cómo, y las afectaciones son bastante considerables, pues vamos a hacer presencia en las zonas más, digamos, de mayor complejidad, está en el barrio Porvenir y está en el barrio Bonanza que sabemos que ha habido una importante afectación. Entonces, por ahora tenemos la prioridad frente a esos dos barrios y todo depende también del personal que llega, pues entendemos que son voluntarios. Entonces, aquí la limitación nos la define el personal y las condiciones de complejidad en los barrios. Muchos arquitectos e ingenieros jóvenes se sumaron a esta campaña para poder colaborar con las autoridades en todo lo que tiene que ver con la reparación de las viviendas afectadas. Ayudar a la causa ya que al despertarme el día 22 en la madrugada salí de mi residencia a mi oficina de trabajo y encuentro muchas casas destruidas y techos, entonces me conmovió mucho y pues con jóvenes como Claude Colbert Arriaga, que yo sé que es un gran líder aquí en el Quibdó, me reuní y le propuse que ayudáramos a los diferentes damnificados y pues aquí estábamos y para eso estábamos. No importa el tiempo ni nada, solo las ganas de ayudar a los damnificados. Por este hecho ocurrió el día 21 en las horas de la madrugada en nuestra ciudad. Se espera que más profesionales se unan a esta campaña. Está usted viendo Panorama Nacional Una estrategia de inclusión laboral fue presentada por el Servicio Nacional de Empleo en la ciudad de Pereira con el fin de iniciar un proceso de vinculación a las empresas a esas personas que han sido víctimas del conflicto armado en la región y en el país. Por eso, en esta iniciativa, se espera que los primeros beneficiados sean las víctimas del conflicto armado que están en el eje cafetero. Esto dijo Eduard Arias, subdirector del Servicio Nacional de Empleo. En el eje cafetero básicamente tenemos acentuada la problemática porque estamos encontrando que, por ejemplo, los periodos de duración de desempleo de las personas víctimas del conflicto armado son mucho más altos que los de la otra población. Las personas víctimas del conflicto armado tienen unas brechas mucho más grandes que las demás poblaciones y la brecha comienza por la etiqueta de víctima del conflicto armado. Una persona que sea víctima del conflicto armado tiene una menor probabilidad de insertarse en el mundo laboral. Aquí en el eje cafetero tenemos más de 20.000 personas que están en búsqueda activa de empleo o que están desempleadas y necesitamos hacer una intervención especial. Es cómo empezamos a cerrar esas brechas de vinculación laboral, cómo empezamos a ofrecerles servicios de capacitación, servicios de certificación de competencias, cómo empezamos a generar con los empresarios a que se postulen a vacantes, por ejemplo, acordes a su perfil. Las empresas están solicitando gran cantidad de mano de obra, por eso el servicio de empleo y las diferentes entidades vinculadas se encargarán de capacitar para crear los perfiles requeridos. La ruta está diseñada precisamente para la vinculación laboral de víctimas del conflicto armado y a través de las empresas vamos a abrir esos espacios de empleabilidad para las personas víctimas de la violencia. Precisamente las empresas, estamos haciendo un trabajo con ellos de visitas, de abrir esos espacios, esa infraestructura empresarial que esté al servicio de la paz. Es importante que ellos primero tengan esa conciencia, tengan esa estructuración dentro de sus empresas para que abran y logren recibir personas víctimas de violencia que van a ir también capacitados, estructurados, fortalecidos en sus capacidades laborales. Por su parte, la Corporación Volver a la Gente, es necesario identificar que las víctimas del conflicto armado son muchas en el país que necesitan la atención del Estado. La política pública de empleo del Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo y la Unidad del Servicio Público de Empleo se comienza a hacer un trabajo en el eje cafetero que se tiene experiencia ya en otras partes del país para la vinculación en el empleo a víctimas del conflicto armado. Es importante entender que víctimas del conflicto armado no es solamente el campesino desplazado a la tierra, son aquellas personas que tuvieron una bomba terrorista, son aquellas personas que sufrieron secuestros, son 8 millones de personas en el país, son víctimas del conflicto armado. Esta política que a través de la agencia nuestra, Volver a la Gente y con el Ministerio de Trabajo y la Unidad del Servicio del Público de Empleo, es estar aquí en el territorio, en el eje cafetero, e iniciar un proceso junto con las autoridades territoriales, en este caso la Alcaldía de Pereira, la Gobernación de Rizaralda, y los empresarios para formalizar e impulsar esta política de empleo ofreciéndole servicios gratuitos al empresariado. El Ministerio de Salud y Protección Social declaró el cierre de la epidemia del Zika que llegó a Colombia en el mes de septiembre del año 2015, y durante la cual se reportaron 99.721 casos, de los cuales 8.826 fueron confirmados por laboratorio y 90.895 por sospecha clínica. Según el Ministerio, después de revisar las cifras, que han venido disminuyendo alrededor de 600 casos semanales, se tomó la decisión de declarar el cierre de la epidemia de esta enfermedad, pero aclaró que se van a seguir presentando casos de Zika en todo el país. Es importante resaltar que del total de casos, 17.730.000 son mujeres en gestación, a quienes se les ha hecho un estricto seguimiento por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. En ese sentido, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz Gómez, aseguró que entre los meses de septiembre y octubre del presente año, se van a presentar un aumento de casos de microcefalia, debido a que las gestantes infectadas en el pico epidemiológico de Zika, darán a luz en esos meses del año. La epidemia se inició en septiembre del año 2015, cuando se identificó la circulación del virus en el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar, y posteriormente se diseminó por todo el territorio nacional, hasta llegar a los 99.721 casos reportados hasta la fecha en Colombia. Porque el gobierno los dejó solos, por lo menos 150 personas en Verachamí y en Veracatío, ubicadas en los límites entre Rizaralde y Chocó, que habían retornado de la ciudad de Cali, donde llevaban más de cinco años, anunciaron que regresarían a la capital del valle, si no le cumplen las promesas, el gobierno. Ante esta situación, el director regional de la unidad de víctimas, dijo que ya se adelantan conversaciones con estas familias. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada, y básicamente el tema es la vivienda, porque todo el acompañamiento que se ha hecho con las diferentes entidades se le ha dado, el tema de alimentación, el tema de salud, el tema de educación, el tema de generar unos grupos escolares y algunos profesores, hemos tenido todo el acompañamiento, tanto del departamento como del municipio de Pueblo Rico y Nistrato. El tema de vivienda, ellos tenían una dificultad que requerían que la vivienda estuviera allá, para eso vamos a tener el 5 de agosto, una reunión en territorio, en Pueblo Rico, para mirar el tema de vivienda con los operadores, que ya tenemos un operador para esto, el cual va a generar tiempos, y vamos a mirar el tema de la manobra que sea también del terreno, o sea que la complicación con ellos en el tema de vivienda será resuelta el 5 de agosto. Está usted viendo Panorama Nacional. Brindándole a la comunidad tumaqueña espacios que le permitan un sano esparcimiento y le ayuden a crear estilos de vida saludable, desde hace varias semanas la S. Centro Hospital Divino Niño viene desarrollando la rumbaterapia, un programa abierto a la comunidad que se realiza en el Polideportivo San Judas. Primero que todo, decirle a la gente que arrancamos ya con este proyecto, que es algo que se veía venir y gracias a Dios ya se está ejecutando. Invitamos a toda la comunidad de lunes a viernes a las 7 en punto de la noche, totalmente gratis, lo único que les pedimos, y les solicitamos que nos colaboren con su firma en un listado de asistencia, donde podemos dar aceptación de que se está ejecutando este programa. Beneficios, a todos ustedes los invitamos a que practiquen esta modalidad de aeróbica que se está aplicando hace pocos años en los gimnasios, es muy bienvenida y sus beneficios consisten en dar un poco más de elasticidad a los músculos, un poco más de fuerza, mejoran los reflejos, también activa muy bien la circulación y el movimiento en su totalidad del cuerpo. ¿Balances? Me preguntaban por acá. Los balances, la verdad, son muy favorables y son muy positivos, ya que ha estado esto en furor y la gente lo está esperando. La acogida ha sido muy buena, la asistencia ha sido mayoritaria. Igualmente, no solo queremos que existan los que están asistiendo, invitamos a toda la comunidad, niños, niñas, chicos, chicas, papá, mamá, la tía, el tío, la abuelita, el abuelito, esto no tiene condición alguna, sencillamente invitamos a que vengan a pasar de manera saludable y divertida una buena rumbaterapia por parte de la SSC Centro Hospital de Vino Niño, que ya tiene en marcha este proyecto, y también a la alcaldía municipal, que ha sido uno de los grandes gestores en esto. Carlos Dúmez, instructor de estilo de vida saludable, indicó que el balance es muy positivo y resaltó que quienes más están asistiendo son las amas de casa. La mayor asistencia la tenemos por parte de las amas de casa, y ese es un punto a favor para la SSC Centro Hospital de Vino Niño, porque son personas que muy poco se tienen en cuenta, y la SSC ha hecho este punto favorable en cuanto a las amas de casa. A las amas de casa, ¿quién las siguen? Los niños. Si los niños ven que sus mamás hacen deporte, ellos van a estar ahí. Esta cultura poco se ha implementado, y ya que la estamos implementando, empieza a tener furor con los niños. Detrás de las madres de familia, ¿a quién vienen? Los hijos más grandes, los jóvenes, a quienes nosotros en realidad también queremos incluir en este programa. Detrás de ellos vienen sus amigos, y detrás de ellos también necesitamos a los padres de familia que hagan presencia en esto. Digo, en este caso, a los hombres, porque muchos hombres piensan que esta modalidad no es para ellos, esta modalidad es para todo el mundo. Y así que los reto y les hago un llamado a ver y practiquen esta modalidad, si no les hace sacar más cardio o los hace trabajar más que un partidito de fútbol. Asimismo, explicó qué es la rumbaterapia. La rumbaterapia es una nueva modalidad que ha salido derivada de la aeróbica. La aeróbica es un método estadounidense creado por la NASA para militares, que fue implementado en los gimnasios hace mucho tiempo. Tuvo mucha acogida, sobre todo por la parte femenina, pero también los hombres vieron que esto daba un buen estado físico, y así se ha ido implementando. Tuvo tanto furor que sacaron derivados, entre ellos está lo que es la rumbaterapia, el body combat, tenemos lo que es el step, la zumba es lo mismo que rumba, solamente que cambia el nombre porque es rumba, y ya no se dice rumbaterapia, sino que se dice rumba aeróbica, porque tiene los pasos de la aeróbica. No solamente es trabajar por trabajar, hay que saber también dictar esta modalidad. Dijo además que la rumbaterapia o rumba aeróbica tiene muchos beneficios para la salud, entre ellos en la parte cardiovascular, para las personas que tienen alto nivel de azúcar en la sangre, colesterol alto, entre otros. Los beneficios, por la parte cardiovascular, tenemos un beneficio total, porque tenemos una circulación en diferentes modos, una persona no debe ser experta para ejecutar esta actividad, a medida que vaya asistiendo día a día, porque tenemos el servicio de lunes a sábado, lo de lunes a viernes 7 en punto de la noche, y los sábados 7 en punto de la mañana, estaremos ahí siempre asistiendo, la gente va a empezar a adquirir un buen estado físico en la parte cardiovascular, que son los problemas del sedentarismo, la obesidad, las personas que tengan problemas de azúcar en la sangre, el colesterol elevado, problemas básicos que con tan solo 40 o 45 minutos de clase cardio, pueden mejorar día a día. Finalmente hizo una serie de recomendaciones básicas para quienes desean asistir a la rumbaterapia, y argumentó que lo más importante es estar listo de mente y corazón para hacer un sacrificio por la salud. Muy bien, recomendaciones básicas y fundamentales, antes de ejecutar esta actividad que dura de 45 a 50 minutos, por lo general siempre se le pide a la gente que si no es experta consuma una fruta, consuma un pedacito de panela, consuma un pedacito de dulce veleño, para regular la parte calórica en el cuerpo y que no haya descompensación. ¿Qué hay que tener? Primero ganas de corazón, y luego preparar a la mente que te vas a exigir, para algo que casi poco lo has hecho y poco que lo hagas, vas a ir aumentando tu estado físico. ¿Qué implementos? Desde que tengas zapatos, ropa cómoda, una pantaloneta, una camisa, de ahí para allá ya es cada quien su gusto, una toalla y una botellita de agua, con eso tenemos suficiente para poder asistir, y obviamente pues de corazón y de mente, estar listos y preparados para, digamoslo así, es un pequeño sacrificio para... CNC Noticias presentó Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico Colombiano. ¡Gracias!